De todas formas, la cara oculta del sistema basado en las teorías de Frederick Taylor es el uso indiscriminado del cronómetro para medir la productividad de los operarios. Esto lleva a que exista una elevadísima rotación de trabajadores en Ford. En el año 1913 Henry Ford, con el apoyo de todo el capitalismo norteamericano, dieron lugar al Ford T, un vehículo que marcaría para siempre un antes y un después en la industria automotriz. El mundo no conocía el vehículo como algo sencillo, sino como algo muy complejo. Incluso se podría decir que era algo artesanal. Esto hacía que sea un producto o servicio bastante caro de acceder para cualquier familia trabajadora. El proyecto consistía en fabricar automóviles sencillos y baratos, destinados al consumo masivo de la familia típica estadounidense. Como decimos en Argentina, el golazo de media cancha que hizo Henry Ford fue el contratar personal no calificado para empezar a ensamblar en una revolucionaria cadena de montaje. En el año 1913 Henry Ford, conozco de 12 y 1.5 horas para desemplear cada Model T. Henry Ford watched it for a while, y se ha un inspiración. Instead de mover los hombres pastos de los hombres, ¿por qué no mover los hombres pastos de los hombres? So, en un hot Augusto de la mañana, ellos trieden que eso. A husky young fellow put a rope sobre su shoulder, y Henry Ford calledó, ¡Let's go! Henry Ford called, ¡Let's go! Ese personal no calificado eran nada más y nada menos que granjeros. Estos habían acudido a la ciudad a buscar fortuna, y pronto se convertirían en obreros de automóviles. La clave del sistema está en subdividir las tareas hasta la mínima expresión, y llevar los componentes hasta los trabajadores, en vez de esperar a que cada trabajador se desplace hasta el vehículo que fabrica. Siendo así las cosas, esos obreros apenas necesitaban instrucción. De Henry Ford sabemos mucho, lo hemos visto pasar de granjero a ingeniero, y también conocemos sus múltiples andaduras empresariales. Es eso que en el mundo de los negocios se denomina un emprendedor, y está dispuesto a aprovechar la oportunidad que se le presenta. Con el trabajo en cadena, en manos pocos calificadas, Ford pudo reducir costos, y decide repercutir esa reducción de costos en una reducción de precios que multiplicará las ventas por miles y miles de Ford T. Además, un año después de instaurar el trabajo en cadena, Ford duplica el sueldo a sus empleados. Las razones para hacerlo son de carácter moral, pero también económico, ya que al disponer de un mejor sueldo de los trabajadores, pueden incluso convertirse en consumidores de sus propios productos. La implementación del trabajo en cadena permite que el Ford modelo T salga adelante en un total de 84 pasos, y el tiempo de producción de cada vehículo se reduce drásticamente. De las 12 horas que se lleva en un principio, se pasa primero a 6, más tarde a 3, y escuchá bien, por último, a un tiempo de 90 minutos. Ya en los años 20, un total de 52.000 trabajadores se encargan de fabricar los Ford T a un ritmo de 24 segundos por unidad. De todas formas, la cara oculta del sistema basado en las teorías de Frederick Taylor es el uso indiscriminado del cronómetro para medir la productividad de los operarios. Esto lleva a que exista una elevadísima rotación de trabajadores en Ford. De esto te voy a hablar en otro video, las graves enfermedades y consecuencias que tuvieron miles de obreros a lo largo de la historia. Esto es por hacer tareas cada vez más repetitivas, y como te dije recién, todo contrarreloj. Continuemos. Para comprender la importancia de Ford y el Fordismo, basta con observar algunos rasgos esenciales de la Ford Motor Company en los años del Ford Modelo T y algunos elementos que introduce este automóvil. El trabajo en cadena permitió en la Ford Motor Company establecer para sus empleados un salario mínimo interprofesional de 5 dólares al día, con una jornada laboral de 8 horas y la entrada en el mercado laboral de mujeres e inmigrantes. La reducción de costos en la fábrica del Ford Modelo T fue uno de los factores claves. En 1908 su precio era de 825 dólares. En 1925 su precio había bajado hasta los 260 dólares. De 825 a 260. Una locura. Teniendo en cuenta que el escenario económico era de elevada inflación en el periodo de entreguerras. Esto fue un factor imprescindible para la democratización del modelo de Ford y para el boom del automóvil en todo el mundo. El Ford T fue el primer coche de comercialización masiva y a escala mundial. En 1921 acumulaba el 57% de la producción mundial. Su producción se llevó a varios países y se vendió en todos los continentes. Solo en Estados Unidos fue un potente disparador de la movilidad de las personas y su escalada comercial fue ligada al crecimiento de las infraestructuras, caminos, rutas, etc. La irrupción masiva del Ford T en el mercado con 15 millones de unidades hasta 1927 cuando se dejó de fabricar supuso la estandarización de la posición del volante. Escucha bien, hasta entonces cada fabricante ubicaba la posición de conducción donde le parecía mejor. Ya fuera a la izquierda o a la derecha o en el centro. El Ford T contaba ya a su lanzamiento en 1908 con un conjunto de elementos opcionales que permitían personalizar el modelo final. En este sentido, marcó una tendencia que nos acompaña en nuestros días. También el color se podía elegir. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Como siempre, estoy muy agradecido a cada uno de ustedes por estar del otro lado escuchándome. Te mando un abrazo gigante. Si te gustó el video, por favor, por favor, te pido que comentes y me digas si querés seguir viendo videos de estas fábricas antiguas que para mí son fascinantes. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.